Al momento de llegar aquí al pueblo fue muy impresionante porque entras y te recibe un grupo armado, o sea literalmente con metralleta, con pistola. El hermosísimo pueblo mágico de Batopilas en el estado de Chihuahua y acabamos de llegar, el día de hoy fue nuestro primer día, llegamos como al mediodía, salimos desde la ciudad de Krill manejando hasta acá y créanme que pues yo venía obviamente con la ilusión de conocer uno de los tres pueblos mágicos de mi estado, de mi tierra, Chihuahua. El primero es Krill, el segundo es Casas Grandes y también aquí Batopilas, entonces yo es un pueblo que jamás había escuchado y dije bueno pues hay tiempo, estamos en Krill, está como cuatro horas dentro de la sierra para llegar aquí a Batopilas y por qué no hacerlo, ¿no? Venir a conocer con la familia, etcétera. Entonces al momento de llegar aquí al pueblo fue muy impresionante porque entras y te recibe un grupo armado, o sea literalmente con metralleta, con pistola y tú pues vienes con la familia, con tu esposa, con tus hijas. Y sí da un poco de impresión, sí da un poco de miedo, al principio no sabíamos qué pensar, si nos iban a hacer algo, si no sé, o sea tal vez nadie garantiza tu seguridad, ya de que de hecho el hotel que rentamos está justo enfrente de la presidencia municipal, justo enfrente de la plaza principal, justo enfrente de la estación de policía. Pero también justo enfrente de la estación de policía estaban los grupos armados, jovencitos con metralletas, con armas largas y ahí es donde tú pues te pones a pensar, ¿no? Y dices tú, si están junto también con la policía, ¿qué nos va a pasar? Pues bueno, lo que pensamos llegando al hotel es darnos la media vuelta e irnos del pueblo, irnos de aquí tratando de esperar, pasar desapercibidos y que no nos dijera nada, ya de que el carro que tenemos rentado lo rentamos en Chihuahua, tiene placas de Guanajuato, entonces también uno no sabe si esta gente se confunde, piensas que vienen desde Guanajuato, son enemigos, uno no sabe. Entonces lo que hicimos pues simplemente fue tranquilizarnos, que es lo principal. Segundo, pedir información también. Hablamos con la persona encargada en el hotel, oye, vimos esto, qué onda, y de volar a la señora, no, tranquilos, no pasa nada. O sea, claro, es gente ya acostumbrada, es gente que vive aquí, es gente que los conocen, pero a uno no lo conoce. Entonces le preguntamos a una segunda persona, que era la hija del dueño del hotel, oye, ¿tú cómo la ves? Y también ella, no, tranquilos, sí, no pasa nada. Pero pues obviamente es la hija del dueño del hotel, que el dueño del hotel ha vivido aquí por generaciones, toda su familia. Pues los conocen, pero pues a uno no. Y lo que procede es que nos recomiendan un guía de turista, y ahí es donde pues ya se siente uno más tranquilo, más cómodo, porque con este guía de turista es el que te da el recorrido, y es el que también te tranquiliza un poco, y te dicen, no, no, tranquilo, mira, yo ando contigo, me conocen, no pasa nada. De hecho, si te hacen algo, si te molestan como turista, el patrón los regaña, y los manda a la sierra sin agua y sin comida por, no sé, una semana, algo así me dijeron. Entonces, ahorita seguimos aquí todavía explorando el pueblo, y de repente se ven pasar los camionetones, o sea, se ven los vidrios todos ahumados, tanto a la luz, o sea, los vidrios de enfrente, o sea, para adentro no se ve absolutamente nada. Y jovencitos con armas, bien vestidos ellos, inmediatamente también se nota que no sufren de carencias, no son como los rarámuris que viven en la sierra, etcétera, y pues ahí es donde uno se saca un poquito de onda, pero Batopilas es muy bonito. La verdad, el pueblo es muy pintoresco, con demasiada historia. Imagínate, la segunda población en todo México, después de Ciudad de México, en tener luz eléctrica, y además, pues considerado uno de los pueblos mágicos, construido desde 1706 más o menos. Así que, pues seguimos recorriendo este pueblo mágico, Batopilas, Chihuahua. Ahora sí que persinados. De hecho, aquí justo a un lado de la iglesia de Batopilas, chéquense, está en uno de los edificios más antiguos. Y una de estas personas disparó esos boquetes, esos hoyos que ven ahí, son balazos. O sea, estos son hoyos de arma de fuego. Gracias a Dios, no estaba aquí una señora, un niño, jugando. Que si no, que le pegue uno de estos balazos. Imagínate nada más. Chéquate esos boquetes, les voy a poner mi mano nada más para comparación. Increíble. Simplemente porque esta persona andaba en estado de ebriedad, entonces como ya traen las armas, se les hace fácil y dispara nada más. Entonces, chéquense estos hoyos, están increíbles. Gracias a Dios, no estaba una persona inocente pasando por ahí. Pero pues obviamente la policía no pone orden, nadie garantiza tu seguridad. Pero bueno, después del susto, hay muchas cosas que hay que conocer aquí en Batopilas. Es un lugar histórico. ¿Qué les parece si conocemos este paraíso en medio de la sierra? Vale la pena. Increíble. Es un clima tropical. Se dan los mangos, se dan los limones. Según lo que nos cuentan los pobladores de Batopilas, es que también se da hasta el aguacate. Chéquense estos árboles de frutas, está increíble. Además andas caminando y de repente te encuentras los mangos también tirados. O sea, ¿cómo puede ser posible? Realmente es un paraíso dentro de la sierra, como pueden ver. Tenemos los montes, la sierra ahí arriba, que cuando manejas vienes bajando y te encuentras este paraíso en medio de la sierra Batopilas. Realmente este pueblo mágico es impresionante, la arquitectura. Todo desde el siglo XVIII. Es muy bonito, muy pintoresco. Y además el clima también es así calorcito. Y ufff, se siente el calor rico. De hecho, chéquense este árbol de mango. Ahí tiene sus manguitos y todo el rollo. Arbolito de mango en medio de la placita. Aquí está la familia esperando para una comida típica. Casi le cayó el mango aquí. ¿Se cayó el mango? Se cayó el mango. Se cayó la bolina, porque ya están poniéndose maduros, pero ellos se caen. Casi brincamos, mira este, cuando crezca va a ser rico. Va a ser mango. Porque ese mango ya está bien blandito, está muy rico ese mango. Este cayó fuerte. ¿Cómo se puede hacer el fútbol? De aquí, mi hija, de verano. Este es agua de naranjita que se da aquí en Matopilas. Échale, comadre. A ver, ¿qué tal está? ¿Cuál es esa? Está bien rica. ¿A qué sabe? Es naranja. Pero son chiquitas, ¿no? Son naranjitas. Sí, como limoncillas. ¿Dásela, tío, es esa? Naranjita del amor. Esto, dásela, tío, es esa. Naranjita del amor, le dicen. Sí, porque tiene... ¿Cómo está eso? ¿Sabes? Porque dice naranjita del amor. Algo de aquí, porque tiene el dulce por fuera y lo va a ir por dentro. Ah, por eso. Y esto es de mango. A ver a qué sabe. A ver a qué sabe la de mango. O sea, mango, ¿verdad? Mira las parras de uvas. Granada. Granada también. Chiquense las granadotas que se dan aquí. Se da papaya, se da mango. Este manguito. Las parrotas de uvas, ¿verdad? Ahí las moraditas son las que ya están. Ahí están los patanitos también. Un paraíso en medio de la sierra, definitivamente. Estos que vienen siendo, amados, limones. Limones. Limoncito. Aquí con estirar la mano, sales como si fuera frutería, como si hubieras visitado un supermercado. Chécate esto nada más. La naturaleza. Increíble. Y esta es la entrada de la mina. ¿Qué mina es esta? Es la mina de Porfirio Díaz. ¿Por qué Porfirio Díaz? Porque cuando estaba el señor Cepes, como lo ayudaba económicamente y todo, lo ayudaba con los trabajadores, es cuando estaba Porfirio Díaz. Ajá. Entonces, a honor a él le puso túnel Porfirio Díaz. Túnel Porfirio Díaz. Aquí son tus alimentos. Que es el chiltepín. Sí, el chile de monte, qué rico. Este es el chiltepín también, no, de todo. Qué padre. Ajá. Mira, allá arriba el árbol de papaya también, mira la papayota. Chavos, si les gustó el video, denle like, comenten si acaso ustedes han vivido una experiencia como la que yo viví. Creo que con familia es bastante, bastante difícil, bastante tenebrosa. Y también suscríbanse, ya de que con eso me motivan a hacer más de este tipo de videos para informarles qué es lo que está pasando. Yo soy su cuate Raúl del Pelón.